¡Oh, catarrabás! ¡Oh, rabás! ¡Oh, sarrabacatas! Miré sobre tu cabeza, exactamente hermosillo. Y dice el Señor, viniste para llevar avivamiento. Y avivamiento entrará en tu vientre. Te embarazarás de un avivamiento para la iglesia donde tú vas. Ya no serás, pucha, andá, gaseo. Tú no estás loca, estás llena de Dios. Y mucha gente pensaba que enloquecidas por lo que el Espíritu Santo te mostraba. Amanzo 12, rabacata. Dice el Señor, para el 12 de diciembre, romance. Yo no sé qué representa el 12 de diciembre para ti. Pero dice el Señor, para de aquí al 11 de diciembre, esta palabra que estoy soltando sobre tu vida, se habrá hecho realidad y carne en tu vida. Uy, y tú dirás, ese hombre soltó un fuego sobre mi vida. No puedo vivir fuera del fuego de Dios. Voy a ir a acelerar esto. Tienes que romper los paradigmas de ti mismo. Cuando tú hayas descendido, cuando te vas en tu posición, y dejes a Dios reinar, porque muchos dicen que Jesús reina en sus vidas, pero yo no creo que así sea. Hoy yo siento a Dios acá. Dice el Señor, déjame reinar en tu casa. Déjame quitarle el trono, la religión. En la casa de Jairo reinaba la religión. Él era un principal de la sinagoga. Quiero hacerles una pregunta. ¿Soy solo yo el que estoy sintiendo esto? ¿O usted está sintiendo también esto? Yo siento lo que me invade de la cabeza a los pies. Siento en mi estómago una revolución. Oh, Padre mío, Dios mío, gracias por estar aquí. ¿Sabe? Una cosa, voy a decir algo con mucho respeto. A veces Jesús dijo cosas que se oían soberbias o activas. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ¿sabe una cosa? Era verdad. Y voy a decir algo que va a sonar. Pero hay muy pocos hombres ahorita en México que se están moviendo en milagros como Dios me está moviendo a mí. Tienes que ver mi página. Yo tuve un sueño ahora en la madrugada, en medio de toda la locura esta. Se va a desatar un asunto de milagros en Culiacán que van a ir de todo el país a Culiacán a ver lo que está ocurriendo en Culiacán. Hay un asunto de milagros muy grande sobre mí. Pero también hay gente que está aquí. Venga, venga, rápido. ¿Quieres que te dé esto? Porque te vas a mover en milagros muy fuertes. ¿Panzo que estás? 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 Tú le estabas pidiendo algo específicamente al cielo. Y el cielo dice, te he oído. Ahí viene la gloria de Dios. Ahí viene sobre ti, Espíritu Santo. Milagros, señales. Serás conocido por los milagros, por los señales. Fuego, fuego, fuego de milagros. Fuego de milagros en tu mano derecha. Fuego de milagros en tu mano izquierda. Recibe los nombres de Jesús. Ay, 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 algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí. Algo está pasando. Fuego, 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 fuego de milagros. Fuego de milagros. Fuego de milagros. Voy a entrar en la parte más interesante del sermón. Él rompió por los paradigmas. ¿Sabes qué estoy haciendo en ti, Isaías? Te estoy despertando a morir. La palabra de Mateo 12, 11, 12, se va a convertir en cármite. Que dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Hay cosas que no te pertenecían. Pero te convertiste en una mujer violenta. Ahí viene. Viene bajando. Viene bajando. Viene bajando. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. No vas a poder soportar tanta gloria del Señor sobre ti ahora. Padre, que la unción de los milagros caiga sobre ella. Que sea conocida por los milagros. Más fuerte. Más fuerte. Los tres. Suelta el teléfono. Suelta la maleta. Ven, amor. Vengan los tres. Ahí. Ahí. Casi nunca cuando traigo gente conmigo, los ministros, Número uno. Porque como siempre andan conmigo, están cuidándome la habitación. La unción que está sobre mí, prácticamente se está penetrando en ellos. Dos. Porque la gente va a decir, ah, pues sí vienen con él. Pero entonces me voy a sacar a alguien de ahí. Que Dios me está mostrando algo que va a pasar. No se puede tener avivamiento con una vida indiferente. Le voy a decir algo a los tres. Volten a verme. Yo miro un manto blanco sobre los tres. Y yo le pregunté al Padre, ¿qué era ese manto blanco? Y me dijo, es un manto de compasión. Es un manto de misericordia. Y dice la Biblia que Jesús dijo, tengo compasión de la gente y lo sanaba. ¿Qué es eso que ustedes? Una. Dos. Tres. Ahora. Sopla. Sopla, manto de misericordia. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Fuego a Dios. Ahora toca el Espíritu Santo. Tú, el que estás ahí, el segundo rojo. Tú, rápido. Levanta tus manos. Desde ayer el Señor me mostró tu vida. Y ayer te iba a llamar. No ha sido fácil. Pero así como ha sido el proceso. Va a ser la bendición en la que Dios te mete. Sigue sirviendo. Sigue siendo fiel. Ahí está cayendo. Ahí está cayendo. Ahí está cayendo. Algo que perdiste te será devuelto. Y remanso, prosté, que te reprenda. Gaste. Prendo, lobo. Astema. A que esta vez te hay. Prendo, usted, prequeta. Astema. Namaste. Siebra esto que prendes te. Espíritu Santo. Llénalo, 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 llénalo. Mira, iglesia. Esto se va a desatar. Yo siento mucho la presencia de Dios. La razón por la que rompió todos los paradigmas. Mira, te voy a decir lo que estoy mirando que va a empezar a ocurrir. Les pido que no se estén pasiendo por los pasillos. Dios, se va a desatar, se va a desatar una de milagros esta noche. Ramón. Más. Abas ahí. Más al doble. Como nunca antes. Como nunca antes. Que la opción caiga, se meta, te invada. Ahora. Ahora, 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 ahora. Donde te pares, habrá milagros. Te acordarán de la paternidad espiritual. Remanso, cross de Ferreguel. Hermano, va a haber una cantidad de testimonios. Veo niños. Que Dios está orando por niños con síndrome de Down. Estuve orando en Victoria. Me trajeron un niño con síndrome de Down. Le pongo las manos en la cabeza. Le suelto una palabra. El papá cae al piso, se le rompe algo y todo el pantalón literalmente se le rompió. Y en ese momento el síndrome de Down desapareció de la vida del niño. Los paradigmas que rompe es que nadie le estaba en posición de ponerle las manos a su hija. Fíjese lo que dice el verso 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Se imagina qué? ¿Qué podría pensar que diría de él la religión? No le importó. Porque cuando tú estás a punto de obtener un milagro por algo que estuviste orando, llorando. Nosotros somos personas que ayunamos casi todos los días. Yo duré un año ayunando. El 21 de febrero entregué un año de ayuno. Sin comer más que una sola comida al día. Y ahorita tengo que llegar y regresar y volverme a meter el ayuno. Esto que usted siente, esto que ocurre, se paga un precio. ¿A quién le das la llave de tu casa? ¿A cualquier pelado o a alguien de confianza? ¿Tú crees que la opción se le confía a cualquiera? La opción es a la gente de confianza. Por algo Dios depositó esto en mí. La primera vez que ayune, ayune por dos años. Mi esposa no quería nada con Dios. Se nos muere un hijo. De dos años. Y estando en la plancha, yo me meto al hospital del Dibs del niño. Y ahí, Dios resucita a mi hijo después de seis horas de muerto. Pero me preparo con dos años de ayuno. Estando en Monterrey, oro por un hombre muerto. Tú estabas conmigo. Y Dios lo resucita. Hace dos semanas, quince días, veinte días. Un niño flotando en una alberca, se le salió a los papás. Esto que tengo en mis manos es muy poderoso. Por eso las guerras han sido de tal manera. No sientes a Dios. Véganos, te doy rápido. Rápido a los dos. Así es y como vieron. Del mundo que te traje. Tú no debes de dudar que Dios te va a usar. Pero no tienes que volver atrás. Yo veo que tu vida ha sido así. Y Dios me dice. De ahora en adelante, tu vida será así, 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 así. En la sentencia. No, no, no. Te voy a dar un nombre nuevo. Hay muchas cosas que te has callado. ¿Por qué lo amas? Pero viene el tiempo donde Dios te lo cambia. Y no volverá atrás. ¿Por qué no serás como la puerca? Que cuando la lavan, vuelve al célego. Y manso, proste, que te reembrante. Te voy a usar. Pero primero te voy a limpiar. Ahí viene la mano del Señor sobre ti. Una, dos, tres. Ya, 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 ya. Ahora, 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 ahora. Ya, 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 ya. Ya disfruta lo tuyo. Piénsalo. Ahí lo vas a ver arriba. ¡Ven! ¡Gloria! ¡Mira! ¡Ven aquí! ¡Viene junto, va! ¡Ven aquí! A veces le pedimos a Dios una bendición. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Te voy a decir algo. A veces le pedimos a Dios la bendición. Y nos gozamos tanto con la bendición que no podemos estar olvidando del que nos bendiga. Este niño es propiedad de Dios. Solo te lo presté. ¿Sabe por qué Samuel no nació en el tiempo de los jueces? ¿Por qué Ana le pidió mucho que naciera ese bebé? Y no llegaba. Porque Samuel no era un hijo común. Cuando ya el niño no bebía, no, 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 no mamaba que tal. Lo tuvo que ir a dejar al tiempo. Dichosa tú que se lo ofreciste y que lo vas a disfrutar. Espíritu Santo. Porque un día me acordé de ti. Cuando Dios se acordó de Ana. Entonces Samuel nace para cambiar el tiempo de los jueces a los tiempos proféticos. El nacimiento de ese bebé fue profético. Voy a develar la mujer profética que hay en ti. Ha sido bien dura tu vida. Te he mirado como te has ido robando. Y has tenido que cambiar de lugares a lugares. Pero solo en una escuela. ¿De dónde yo te saqué? Tú y yo venimos de un mundo igual. Porque eras atrevida y atrabancada. Valiente. Valiente. Te ponías al tú por tú con quien sea. Y a veces tuviste que tomar decisiones. Y las decisiones que tomaste. Hoy te arrepentiste. Te traje para empoderarte. Y para decirte que el pasado ya no tiene vida dentro de ti. Eres una mujer de Dios grande. Porque cuando estás a punto de recibir un milagro. vendrá gente a tratar de desanimarte con malas noticias. Y querrán venir a tu vida para desconectarte de lo que Dios ya está haciendo. Versículo 35 dice. Versículo 35 dice. Mientras él aún hablaba. Vinieron de la casa del principal de la sinagoga. Ojo. ¿De dónde vinieron? A veces tu propia gente es la que no va a creer en ti. ¿Sabes de dónde vino el desprecio más grande para David? De su misma casa. La guerra no te va a venir de afuera. Te va a venir de adentro. Porque tienes mucha gracia. Porque Dios te ha dado algo que no todos vienen aquí. Solo veo a Dios diciéndome. Dígale. Que sobre toda cosa guardada. Que guarde su corazón. Que el que alguien te haya tratado mal. No significa que la demás gente es mala. Que aunque gente te lastimó. No significa que todo mundo vendrá a lastimarte. Dice el Señor. Pasa la ofensa. Bríncala. Y sigue caminando. La palabra inseguridad la veo sobre tu cabeza. Porque algo que en el pasado marcó tu corazón te hizo insegura. Y ahora te rodearé de tanto amor. Que tú le preguntaste a Dios. Estoy en el lugar correcto. Y Dios te dice. Estás en el lugar correcto. Las mujeres de hoy buscan hombres adinerados. Y solo buscan dolor y tristeza ahí. Pero el hombre que está en tu mano izquierda. Te va a hacer feliz. Porque ha cuidado de ti. Y aunque tú le has abierto tu corazón. Él te amó más. Porque Él pudo ver en ti una mujer sincera. Porque Él le dijo. Dale una mujer que te ame más a ti que a mí. Y muéstramelo y confírmame lo que tú. Ven tú. Ponle las manos ahí. A los dos. Porque ahora no serán una sino dos. Porque Rogelio es tu nombre. Y Rogelio será bendito en tus manos. Porque Rogelio es tu nombre. Y Rogelio y la descendencia vendrá de gran manera. Anzub. Y andu que estás. Si está va. Vengo usted. Terebe estema. Castea. Dios es poderoso. gracias Dios gracias Rogelio